¿Qué tal amigas y amigos del canal Iberoamericano? Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de darles la bienvenida una vez más a este espacio que en 30 minutos les da un panorama de la información más relevante de la región. Saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. Hola Ana Cris, muy bien, gracias. Es un placer saludarte, estar con todos ustedes en los 22 países de la región iberoamericana y por supuesto quienes nos sintonizan también en vivo por las redes sociales como Iberoamérica al Día en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Así que acompáñenos, estamos listos, acompáñenos. El gobierno de los Estados Unidos anuncia una serie de sanciones para la petrolera venezolana PDVSA. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre los organismos e instituciones creadas ante la llegada de exiliados españoles a los países de Iberoamérica. 1.500 integrantes de la caravana migrante ya llegaron a la Ciudad de México. Se esperan a más en las próximas horas. El gobierno de los Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra la petrolera estatal venezolana PDVSA con la intención de evitar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro reciba recursos económicos provenientes de la Unión Americana. Las medidas incluyen el bloqueo de 7 mil millones de dólares provenientes de la filial CITGO perteneciente a PDVSA y que se encuentra en los Estados Unidos. Continuamos exponiendo la corrupción de Maduro y sus amigos y la acción de hoy garantiza que ya no puedan sacar los activos del pueblo venezolano. El camino para las sanciones a PDVSA es a través de la transferencia expedita del control al presidente interino o un gobierno electo democráticamente posterior que esté comprometido a tomar acciones concretas y significativas para combatir la corrupción. Los activos de CITGO en los Estados Unidos podrán seguir operando siempre que los fondos que de otro modo se destinarían a PDVSA, en lugar de eso, se ingresen en una cuenta bloqueada en los Estados Unidos. Las sanciones también contemplan que los estadounidenses tengan prohibido hacer negocios con esta paraestatal venezolana. Así será aquí sin la información que se desprende cada minuto y es que ante estas sanciones impuestas a PDVSA, el presidente Nicolás Maduro anunció que tomará acciones legales contra los Estados Unidos. He dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de CITGO, de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de CITGO. Además, señaló que Estados Unidos está incurriendo en la ilegalidad al querer robar la empresa a Venezuela. Con esta medida se pretende robarnos la empresa CITGO a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa CITGO a Venezuela. Y es un camino ilegal. Y varias instancias en el mundo, como la Organización de las Naciones Unidas, pues ya han detectado un creciente número de personas fallecidas ante las revueltas que se generan en la calle. Ante este tipo de circunstancias fatales y lamentables, el presidente Nicolás Maduro responsabilizó al presidente Donald Trump, al presidente de Estados Unidos Donald Trump, de cualquier derramamiento de sangre que se siga dando en Venezuela. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. Del otro lado de la moneda, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de la nación bolivariana, y varias naciones ya sí lo han reconocido, aseguró que las sanciones de Estados Unidos son una medida para proteger los activos del pueblo venezolano. Esta medida responde a evitar el saqueo, que continúe el saqueo a la nación y poder implementar, utilizar esos fondos. Una vez cese la usurpación, logremos el gobierno de transición y elecciones libres para desarrollar en el plan país que estamos trabajando, desde el Parlamento, desde los factores de oposición y en discusión con todos los sectores que hacen vida en el país. Precisamente una de las estrategias que se están buscando patentar es el adelgazamiento en las finanzas al presidente Nicolás Maduro. Por ello, Estados Unidos permitirá a Juan Guaidó acceder a los fondos que controla o que controlaba Nicolás Maduro, y que están en cuentas de la Reserva Federal Estadounidense. Durante el anuncio de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos realizó a PDVSA, se observó al consejero de Seguridad Nacional de la Unión Americana, John Bolton, con una libreta en la que se leía 5 mil soldados a Colombia. Esto provocó especulaciones sobre los operativos militares de Estados Unidos en el país sudamericano para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ante esto, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, declaró que desconoce a qué se refiere la nota y reiteró que el gobierno del presidente Iván Duque está a favor de una solución democrática a la crisis política que se vive en Venezuela. Con respecto a la mención a Colombia, en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton, se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación. Quinto, Colombia seguirá dialogando en forma permanente con los Estados Unidos sobre todos los temas de interés común y cooperando con esta nación amiga en asuntos bilaterales, hemisféricos y globales. Y la historia continúa y es que en medio de esta situación, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió al Tribunal Supremo de Justicia que prohíba la salida del país a Juan Guaidó, así como hacer transacciones de bienes y que se le bloqueen sus cuentas bancarias como parte de una investigación en su contra. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que México y Uruguay entregarán su propuesta de diálogo a la ONU para resolver el conflicto político de la nación bolivariana. Necesitamos buscar una salida aquí, aquí está la salida, única salida posible, así como ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntan ¿Y por qué usted reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro? Porque mi constitución me obliga. Precisamente, ya le decíamos, la ONU informó que ya suman 40 las personas muertas y 850 las personas detenidas durante las protestas aquí en ese país, en Venezuela. En medio de esta situación, el bolívar, la moneda venezolana, se devaluó alrededor del 35% respecto al dólar. De esta manera, se ubica en 3.300 bolívares por dólar. Vamos a otros temas, y es que durante esta semana le estaremos presentando, le hemos estado presentando una serie de reportajes especiales con respecto al 80 aniversario del exilio español y sus repercusiones en América Latina. En la entrega de hoy, conoceremos las situaciones que fueron, las instituciones que fueron creadas ante la llegada de los exiliados españoles a los diferentes países de nuestra región. Los países que recibieron un mayor número de españoles durante el exilio fueron México y Argentina. En el caso de México, el primer grupo de refugiados llegó en 1937. Se trató de un contingente de cerca de 500 niños que permanecieron en la Escuela España-México. Un año después, arribó un grupo de intelectuales, lo que dio origen a la creación de la Casa España, esto en la Ciudad de México. La Casa de España fue una institución breve, efímera, pero de enorme trascendencia. Por eso hablamos de ella como de un hito y mito en la historia intelectual hispanoamericana. En total eran 12, 12 profesores. Eso es la Casa de España y sus inicios. 11 varones y una mujer, nada menos que María Zambrano. Pero la Casa de España nace sin instalaciones propias y sin proyectos académicos propios. La idea es que vinieran simplemente a enriquecer la vida universitaria mexicana. En 1939 aumentó la llegada de intelectuales españoles que se integraron a la Casa España. Y junto con otros mexicanos, los integrantes de este círculo de pensadores creció a tal punto que en 1940 cambió de nombre y fundó el Colegio de México. El Colegio de México nace con algunas características. Se aprovecha el cambio para tomar ciertas decisiones. Una es que en el Colegio de México únicamente van a quedar Humanidades y Ciencias Sociales. Y además Humanidades y Ciencias Sociales de alto nivel, posgrado, investigación y demás. Los científicos que habían llegado a la Casa de España ya no se van a quedar en ella, sino que van a ser trasladados o al Politécnico o a la propia Universidad Nacional. A raíz de esto hubo un gran impacto para las otras universidades y muchos exiliados colaboraron en ellas. El claro ejemplo es el Instituto Luis Vives, un centro docente multicultural fiel a las raíces republicanas españolas, fundado precisamente por ellos para brindar trabajo y cuidado a sus con nacionales exiliados. Mientras que en México los exiliados españoles llegaban a través de instituciones gubernamentales, en Argentina su arribo era una acción ilegal que se daba en grupos reducidos. Aquí los directores de medios impresos como la revista Sur y el diario Crítica ayudaron a los españoles a instalarse, trasladarse y establecerse en Argentina. Posteriormente la institución cultural española se convirtió en clave para que varios intelectuales exiliados pudieran entrar al país y tener trabajo. Esta asociación contó con el apoyo de decanos de diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires, lo que facilitó la entrada de algunos exiliados. Así fue como durante la Guerra Civil Española, mentes brillantes y grandes intelectuales contribuyeron a la expansión cultural de países de América Latina. Para Iberoamérica, Lía, José María Mérida. Un tema apasionante, sin duda alguna, de claroscuros. Tenemos precisamente una de las instituciones más importantes en México a raíz de este exilio español es el Colegio de México. Tenemos la oportunidad de platicar vía telefónica con la doctora Clara Lida. Clara Lida, ella es directora de la Cátedra México-España del Colegio de México, una de las instituciones académicas más importantes de México, con esta gran etiqueta, por fortuna, de que fue creada en este contexto. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al día. No, las gracias son mías. Me gustaría que nos pudiera expresar de forma, pues solamente a partir de su vivencia, cómo se ha mantenido esta permanencia en esta gran institución académica en México de todo lo que significó el exilio español en México. Bueno, en realidad, desde la fundación de la Casa de España, en los orígenes del colegio, en 1938, y luego el cambio de nombre de la institución a Colegio de México en 1940, el colegio sí ha tenido muy presentes sus orígenes como una casa receptora de intelectuales, artistas, científicos, españoles destacados de México, acogió con mucha generosidad. Esos orígenes han dado también lugar a que a lo largo de las décadas del colegio se haya volcado a recoger también, a dar acogida a otros intelectuales de otras latitudes que debieron salir de sus países por exilios, especialmente del cono sur. En todo caso, el exilio español dejó su impronta, su huella en la institución al marcar desde el comienzo entre los que llegaron y los que recibían, que eran intelectuales mexicanos muy destacados, como Alfonso Reyes y Cocio Villegas, la noción de la dedicación exclusiva a las labores académicas y la permanente preocupación por crear conocimiento, por investigar y por transmitir ese conocimiento a generaciones jóvenes. De ese modo, el colegio sí se ha nutrido de esa herencia a lo largo de las décadas. Muy buenas tardes, doctora. Me da muchísimo gusto saludarla. Le saludo con mucho gusto a Cristina Olvera desde el programa Iberoamérica al Día. A mí me gustaría que nos platicara un poco más a fondo cuáles son estas líneas de investigación que nos ha dejado el exilio y que nos ha dejado la profunda relación que existe entre México y España en esta situación en particular y que, por supuesto, han generado no solo instituciones, sino corrientes de pensamiento, movimientos artísticos. Y en este sentido, me gustaría que destacara las que usted considera más importantes. Bueno, bueno, en los inicios, vuelvo al comienzo de la llegada de los españoles, no había una especialidad en los intelectuales que llegaban acogidos por la casa. En realidad se trataba de grupos dedicados a diversas disciplinas, perfectamente conocidos por su gran labor intelectual y académica, e incluso artística, en España. La especialización en realidad se puede decir que comenzó cuando la Casa de España se convirtió en Colegio de México a partir de 1940. Muchos de los intelectuales que llegaron a México, entre los que había desde científicos muy reconocidos, oncólogos, histólogos, psiquiatras, histopatólogos, hasta personas dedicadas a las humanidades, a las letras y también a la historia. De modo que al convertirse en Colegio de México, quienes se dedicaban a las ciencias, fueron de alguna manera remitidos, ayudados a integrarse a otras instituciones mexicanas que ya tenían esas disciplinas en sus currículas. Pero en el caso del colegio, se reservó la presencia, sobre todo de historiadores, filósofos como José Gaos, filólogos como Agustín Millares Carlos, historiadores del derecho como José María Óscar de Quíe o Luis Recasensiches. Esto dio lugar a que en 1941 se fundara el primer centro de estudios, que fue el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ahí se integraron varios de los refugiados, de los profesores españoles, pero también se fue abriendo la disciplina a maestros mexicanos y comenzaron también a llegar los primeros alumnos en historia que se fueron formando a partir de su experiencia en el Colegio de México. Luego, sucesivas oleadas de interés y de refugiados fueron abriendo otros espacios. A mitad de la beca de los 40 vino a México un exiliado argentino, Raimundo Lida, filólogo, quien fundó el centro del que hoy se llama de Estudios Lingüísticos y Literarios. Y a partir de la historia y de la filología, el colegio fue, a lo largo de las décadas siguientes, creciendo y expandiéndose en otras disciplinas. Había habido un primer interés por la sociología, por las ciencias políticas, gracias a la presencia de José Medina Echavarría en México, un sociólogo, jurista y realmente casi introductor de la sociología en España, junto con Francisco Ayala, que al venir a México encontró en el Colegio de México el espacio propicio para desarrollar esa disciplina. Pero Medina se fue muy temprano de México, fue primero a Puerto Rico, luego a Chile, y no prosperó en ese momento ese desarrollo. Pues sin duda alguna... ¿Colvió en el...? Sí, no, no, sí, doctora, que sin duda alguna es un tema muy relevante, estas pinceladas que usted nos da de historia, que nos hacen de alguna u otra forma revivirla, gracias también a la forma tan exquisita que usted nos las cuente y nos las comenta, y que seguramente podríamos redescubrir de la mano de usted, de muchas formas tantas historias que se vivieron en el Colegio de México, pero que lamentablemente por cuestiones de tiempo tenemos que hacer esta pausa y aprovechar por supuesto para agradecerle que haya estado con nosotros esta tarde y explicarnos al menos la importancia del Colegio de México para lo que fueron los refugiados españoles, pero también, también sin duda alguna, para un desarrollo en todas estas aristas que usted comenta para la sociedad mexicana. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Al contrario, el agradecimiento es mío. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Se ha llegado a un avance tan importante que adentro hay un protocolo que se está siguiendo al pie de la letra por todas las instancias y también por la población migrante. Hay más controles, por ejemplo, que no se puede fumar adentro del albergue, pero hay que decirlo muy claro, estamos preparados para ese número que va a llegar hoy. Por otro lado, se destacó que el albergue temporal tiene la capacidad necesaria para atender a los migrantes hasta por 10 días. Mientras tanto, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra en República Dominicana como parte de una visita oficial para reforzar los lazos de cooperación entre ambas naciones. Para un socialista español venir a Latinoamérica es siempre algo muy especial y en particular venir a la República Dominicana. Nos unen muchas cosas, muchos vínculos comerciales, históricos, culturales, pero sobre todo nos unen afectos. Los socialistas seguimos siendo los que defendemos lo que hay que defender, que son los principios universales que nos dejó la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin dogmatismos. Esta es la primera vez que un presidente español visita a la República Dominicana desde 1996. Por cierto, Pedro Sánchez viajará mañana a México para una visita de dos días, precisamente en el marco del 80 aniversario del exilio español. Y este martes, en Madrid, España, se realizó la presentación del libro Las Cumbres Iberoamericanas, una contribución a su historia, el cual muestra el legado de estas reuniones que iniciaron en 1991 en Guadalajara, México. En la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, España, se realizó la presentación del libro Las Cumbres Iberoamericanas, una contribución a su historia, el cual fue coordinado por Enrique Iglesias, exsecretario general iberoamericano. El acto fue presidido por el rey emérito de España, don Juan Carlos, quien estuvo acompañada por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grinspan, y el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Luis Martínez. Este libro es una recopilación de antecedentes y contribuciones de las cumbres de jefes de Estado y de gobierno de los 22 países que conforman Iberoamérica. El rey emérito, Juan Carlos, destacó la trayectoria de Enrique Iglesias a favor del desarrollo de Iberoamérica, ya que aseguró que la corona española pasó a ser una institución iberoamericana y agradeció este sistema de integración que favorece y da vigor a la gran comunidad de naciones. Don Juan Carlos afirmó que la corona de España siempre ha estado comprometida con una comunidad que comparta valores democráticos, dos hermosas lenguas como el español y el portugués, una riqueza cultural inigualable, y la fuerza de una ambiciosa cooperación en los ámbitos de la economía, el comercio, la educación, la sanidad, la ciencia y la tecnología. En el libro Las cumbres iberoamericanas es una contribución a su historia. También se recoge la experiencia de quienes trabajaron en las 25 primeras cumbres iberoamericanas desde la celebrada en Guadalajara, México, en 1991. Tanto Enrique Iglesias como su sucesora, Rebeca Grinspan, destacaron que las cumbres iberoamericanas son una clara apuesta a favor de los valores de diálogo y la construcción de la paz en un momento en el que el multilateralismo está cuestionado. Enrique Iglesias también recordó que en 1991 se abrió una ventana para alentar el entendimiento iberoamericano ya que había terminado la grave crisis militar iberoamericana. El primer secretario general iberoamericano enfatizó que entre los logros de las cumbres está el haber generado un clima de relación entre jefes de Estado y de gobierno, incluso con diferencias ideológicas, y el haber alentado a la cooperación económica y cultural. Para Iberoamérica Día, Guillermo de Gante. Y este martes le presentamos una cápsula que nos envía la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU sobre la lucha por los derechos de las niñas en Afganistán. Inmerso en una tradición centenaria, Afganistán tiene difundida la práctica del matrimonio infantil. Casi una quinta parte de las niñas de aquí se casaron antes de los 15 años. Algunos dicen que es imposible acabar con esta antigua costumbre. Pero en la provincia de Gerard, una aldea rural está lista para demostrar que están equivocados. Farsana tenía solo 10 años cuando su padre prometió su mano. Un agricultor rico de 50 años que ya estaba casado con seis hijos le dio más de 9 mil dólares por el compromiso. Eso la devastó. Estaba llorando y diciéndole a mis padres que no quería hacerlo. Hasta su hermanito Yahya se quedó estupefacto. Hubiera extrañado a mi hermana mucho. Ella apoya mucho a mi familia y el novio era muy viejo. Farsana dice que le rogó a su padre. Pero como él ganaba menos de 30 dólares al mes como un jornalero, el dinero ofrecido era demasiado alto para rehusarlo. El problema era que no teníamos nada. Éramos pobres. Estamos abrientes y olvidados. El matrimonio infantil viola los derechos humanos y pone en peligro el desarrollo de las niñas. Es una práctica dañina a la cual se debe poner fin. Respaldado por UNICEF, un grupo de protección infantil de la comunidad pidió el apoyo de un líder religioso local, Iman Mohamed Yusuf Zay, para acabar con el matrimonio infantil. Juntos fueron a visitar al padre de Farsana y al novio para convencerlos de que cancelaran la boda. Muchas de las familias que acceden al matrimonio infantil no son conscientes de los principios islámicos y los derechos humanos, dice Yusuf Zay. Lo que se ha dicho sobre el Islam respecto a este tema ha sido malentendido. Aun cuando un niño y una niña se comprometan, no pueden tener intimidad o vivir juntos. El Islam no permite tales matrimonios hasta que se compruebe la madurez de la novia y el novio. Tres meses después de la intervención de la comunidad, el padre de Farsana estuvo de acuerdo finalmente. Farsana fue rescatada solo 10 días del matrimonio programado. Ahora tiene 12 años si es una estudiante que disfruta su tiempo libre con otros niños de su edad. Así llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al Día. Como siempre, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le damos muchas gracias por su atención. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más temas, más información de Iberoamérica. Mientras tanto, los dejamos con el grupo panameño que se llama Señor Lop y esto que se titula Donde Quieras. sin saber a la luz el tiempo que se va. Gobierno de México.